Lo nuestro se rompe y rompí la foto Todas las veces que fallaste me la noto Lo nuestro se rompe y rompí la foto Se me ha ido sin tu corrupción y roto Todas las veces que fallaste me la noto Te gusta todo malo y parece que te noto Deja, que quieres que haga Que la estoy riendo, que la no apaga Yo estoy sufriendo y yo no siento nada Que la estoy riendo y yo no siento pa' nada, bebé Deja, que quieres que vaya Que la estoy riendo, que la no apaga Deja, que quieres que haga Que la estoy riendo, que la no apaga Deja, que la estoy riendo, que la no apaga Deja, que la no apaga No voy a dejar que no te olvide Y ahora mismo tú me viví sin ti Y ahora me llamas cada dos por tres Nuestra canción la tengo a envidir Pero pasa no lo conté Tú me vinco a la calle, soltero Porque nadie me raje, yo confío en nadie Porque nadie me falle Y si quieres me detalle Ya, ya me busca alguien más Que merece que haga la lágrima Dos amigas de ceremonia, pero soy su cara Ya, ya me busca alguien más Que merece que haga la lágrima Dos amigas dicen que me odian Pero soy su cara Deja, que quieres que haga Que la estoy riendo, que la no apaga Deja, que estoy chocando Y yo no siento nada Deja, que estoy riendo Y yo no soy tu pana, bebé Deja, que quieres que vaya Que la estoy riendo Y yo no soy tu pana, bebé Deja, que quieres que vaya Que vamos a hacer Ay, ay, ay Cúpida me falló Pero no sabe que soy cabrón Pero en bala y más malo soy yo Y ahora de mí tiene percepción Cúpida me falló Pero no sabe que soy cabrón Pero en bala y más malo soy yo Y ahora de mí tiene sensación Doble, que quieres que haga Que la estoy riendo Y yo no soy tu pana, bebé Deja, que quieres que haga Deja, que no estoy riendo Que la estoy riendo Y yo no soy tu pana ¡Suscríbete al canal!